¿Cuál es el tiempo? Time Hours Coins Money A one week eleven Key phrases Frases que puedes practicar cuando en inglés quieras platicar Con estas frases te será más fácil estar a tiempo Tic toc Tic toc Tic toc Tic toc What time is it? Excuse me What's the time Oh I get it I have to deposit the coin here Fifteen Past The hour What? Fifteen Past Nine Nine Fifteen Oh Ok Thanks Tic toc 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 Temporízatec Domina en corto tiempo un nuevo idioma con Linguatec Síguenos en LinguatecTV y descubre porque Linguatec sí me funciona Tu inglés necesita Linguatec Gracias por ver el video.